... Muy buenas tardes a todos, hola, hola, nos vemos una vez más, una nueva vocal party, y repetimos, estuvimos hace unos meses haciendo este tributo a Amy Winehouse, una cantante a las que todas las que estamos aquí, admiramos y todos, admiramos muchísimo, lo que queremos es que su legado, que sus canciones continúen vivas en vuestros corazones y en los nuestros. Aprendimos mucho de Amy, nos dejó muy pronto, desgraciadamente, ahora hubiera cumplido 34 años este año, formaba parte de la generación tremenda del 27, como Jimmy, Janis y tantos otros, se nos fue demasiado pronto, pero aquí estamos para recordarla, y lo primero que quiero hacer esta noche es darle las gracias a estos tremendos músicos que tengo aquí detrás, que son Roberto Capella, al piano, Felipe Cuchardi, a la batería, a la guitarra con ese sombrerito tan mono que se ha puesto hoy, Jaume Pedrón. Contamos con dos excelentes músicos de viento, ellos son Fede Crespo, a la trompeta, y Borja, Borgeta Baisauli, el saxo, super sax. Bueno, los cantantes que vais a ver esta noche, muchos lo sabéis, la mayoría no son profesionales, yo espero que algún día lo lleguen a hacer, voy a poner todo mi empeño, para eso soy la profe, y voy a intentar que se formen bien, que salgan sin miedo a un escenario, que afinen, que no tengan miedo del público, a que no las vais a asustar ni nada, que estén tranquilos todos, ¿no? Esto es para pasarlo bien y soltarse. Vamos a ver maravillosas voces esta noche, espero que las valoreis, sea tu hija o tu hijo o tu primo o no, espero que todo el mundo arroje a estos cantantes, que son noveles, cantantes nuevos, pero con muchas ganas. Y no me enrollo más, porque soy una rollera, gracias a José y a Black No, y empezamos con la primera canción, y la primera canción de esta noche, tengo un par de cantantes, que se llaman Paula y Bárbara, que suban al escenario. Y que suban también a los coros, Slavia y Laura. Bueno, yo creo que... Ay, qué bien, por lo menos os habéis callado un poquito, está muy bien, calla la de las gafas, que ya te he fichado, ¿eh? No, lo que quiero es un poco de silencio, porque yo sé lo que pasa, que nos emocionamos, y al final esto es un guirigay. Bueno, ¿cómo se llama la canción que vais a cantar? Me and Miss Is Jones. Pues no se diga más, ¿no? ¿Empezamos? No se diga más, es mí y Mr. Jones. Me and Mr. Jones. La Iglesia de Jesucristo 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 Sí, sí, tú. Y por ahí también os estoy viendo. Digo que viene ahora una balada. Para cantar una balada se necesita silencio, para sentir y para comunicarse. Y en esta ocasión os la va a cantar Rosa, todo el mundo la llama Connie. Es un tema que hizo famoso Ella Fitzgerald, se llama Someone to Watch Over Me y que cantaba muy bien Amy. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Connie y con mucho silencio también. A ver, vosotras dos. ¡Suscríbete al canal! 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 It's alright, I love it I'm only fleas and blind I can't be anything to do that, man I can't be kind of everything Does a tiny grain of sand Now is there any way for me to carry on? Do you think I want my love one gone? Said I love you Most than you have known I don't need nobody else I don't need nobody else gone More than you have known, baby I don't need nobody else I don't need nobody else Come here, Ana Come here, Ana ¡Ana! Bueno, vas a cantar, ya lo he dicho yo, dilo tú La chica de Ipanema Vale Bueno, vas a cantar, ya lo he dicho, lo he dicho Once it passes, each once it passes, goes la-ba-di-bi-da When she walks, she's just like a zampa that's sweet, so cool and sweet, so gentle That once it passes, each once it passes, goes la-ba-di-bi-da Oh, but I was held so sadly Come, can I tell her I love her? Yes, I will give my heart gladly But it's there when she was too busy She looks great and had not touched me Talented and you're not lovely The girl from Ipanema was walking on Once it passes, she smiles, but she doesn't see Oh, the girl, the girl, the girl From Ipanema, from Ipanema Yeah, 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 yeah We, 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 da-bi-do-bi-da Da-bi-do-bi-do Da-bi-do-bi-do-bi-do Da-bi-do-bi-do-bi-do La-la-la La-la-la La-la-la-la Oh, but I watched her so sadly Come, can I tell her I love her? Yes, I will give my heart gladly But it's there when she was too busy She looked straight and had not had me Talented and you're not lovely The girl from Ipanema was walking on Won't see, but see, smile, but see, there's a sin Da-ba-di-do-bi-da 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 Gracias ¿Cómo estáis por ahí abajo? Pasan calor en cara, un poco de calor, ¿no? Un poquito de aire, ¿qué? ¿Le pedimos un poquito de aire al asunto? ¿Sí, os parece? Oye, poner un poco el aire acondicionado, por favor Que el público se me diseca Es para que bebáis más, lo sabéis, ¿no? Es para... Bueno, vamos a continuar con esta vocal party dedicada a Amy Winehouse Y lo vamos a hacer con un tema que se van a bajar todos los chicos Menos uno del escenario El calvo se queda Podéis pediros una copita, ¿eh? Solo una Y vamos a recibir A la más pequeña De todas Pero no por ser la más pequeña No, no os equivoquéis Porque aquí está María Por favor, un poquito de silencio Por favor María María se enfrenta por primera vez ¿No? Es la primera vez Que canta ante un público Es una alumna Muy hacendosa Ella hace sus deberes Y hace muy poquito Que ha empezado conmigo Pero tenía muchas ganas de cantar Por favor Un poco de silencio Digo que tenía muchas Muchas ganas de cantar Pero ¿Qué pasa? Pues que Habían tantas canciones de Amy Winehouse Han cogido las mejores Digo Tú cántala que quieras No hay problema ¿A que no? No pasa nada que no sea de Amy Winehouse ¿Qué va a pasar? Además tenemos aquí a María Con 12 años Que va a cantar este pedazo de tema Se llama I'm not the only one Un aplauso You and me We made a vow For better No for worse I can't believe You let me down But the proof Is in the way It hurts From once on And I have my doubts Denying every tear I wish this would be over But I know I still need you here And you say I'm crazy Cause you don't think I know you've done But when you call me baby I know I'm not the only one You've been so unabatable Now Sally I know why Your heart is unattainable Even Lord knows who you got mine And you say And you say I'm crazy Cause you don't think I know you've done But when you call me baby But when you call me baby I know I'm not the only one I loved you for many years Maybe I'm just not enough You made me realize You made me realize My deepest fear By lying and tearing us up And you say I'm crazy Cause you don't think I know you've done But when you call me baby I know I'm not the only one When you call me baby I know I'm not the only one Mare meva, els pares ahí agarrant-nos Es que el papá El papá es un gran guitarrista De aquí de Valencia Y debe desde Bueno, tú ¿Tú qué has creado? Una monstruita ¿Eh? Fantástica María Yo creo que María Con 12 años Imaginaos todo lo que tiene que vivir Las sorpresas que nos va a dar El talentazo Bueno Pues ahora tenemos Una canción coral Es un tema muy chulo No lo compuso Amy Pero lo cantaba Se llama Will you still love me tomorrow? Y quiero que suban aquí Milena Paula Y Laura Por favor Yo creo que hay mucho que la cámara Y yo creo que con la cámara ... Yo creo que con la pantalla Y yo creo que con la pantalla ... La idea es tu regulación Relajados ¿Os acordáis de todo? Del baile, respiramos. ¿Os acordáis de todo? Completely You give me your love So sweetly Tonight The light Of love is in your eyes Will you still love me Amén. 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 I like to know that your love is a love I can't be shown. Oh, yeah, yeah, yeah So tell me now Cause I won't ask again Will you still love me tomorrow? Yeah, yeah, yeah Will you still love me tomorrow? 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 Queríamos dedicarle la canción a Raquel, una compañera que no ha podido cantar porque estaba malita, así que te hemos echado de menos, guapa. Un beso, cariño. Raqueleta, te tirem de menos así damunt de l'escenari, es de veres. Gracias, Perfinde. Bueno, continuamos, continué Memes Cosetes. Amy Winehouse era gran fan de Aretha Franklin, sí, 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 de Diana Washington, de La Fitzgerald. Y para recordar estas canciones de Aretha Franklin tenemos a nuestra aretha personal, que es Esther Vallés. Un aplauso para ella. Eso no, una aretha. Me has puesto el listón. Gracias, gracias, muchas gracias. Y para acompañarla con estos coros están Claudia y Clara, pasar. ¿Qué tema vas a cantar, Esther? Baby, I love you. Pues un aplauso fuerte. ¡Aplausos! 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 Baby, I love you If you feel you wanna kiss me Ha ha Go right ahead Out of my And what you get to do is Snap your fingers And I come running On your life What you want Little boy You know you got it I deny myself before I see you without it Yes, I love you Baby, 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 I love you Ain't nothing about it, baby, I love you Baby, baby, I love you I love you, I love you, I love you I love you, baby, I love you All day, baby, gonna run away Yes, I'll chill and cry But if I do the same to you, baby Gonna stop you from saying goodbye Baby, baby, I love you Baby, 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 I love you Oh, baby, I love you Baby, 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 I love you Oh, boy, I want you Baby, 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 I love you Oh, baby, I need you Don't let your neighbor say I don't love you Don't let your neighbor say I don't need you Don't let your neighbor say I don't want you I don't want you ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Queréis beber algo? ¿Alguien quiere algo? Oye, por favor, una cervecita para los músicos, por favor, amiguitas Un aplauso para las camareras también, va Eh, 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 ¿sí? ¿Está a punto de acoplar o no? Hey, I want you, ¿no? Vale Bueno, pues aquí tenemos de nuevo a Bárbara Con un temazo de la Amy, este sí Es un tema ska para bailar ¿Podéis bailar vosotros, los disfrazados? Pero también puede bailar todo el mundo, aunque no vayáis disfrazados Pero vosotros los que más arrastrados Vosotros los que más, eso es Pero sin pasaros, ¿eh? Que estamos aquí legalmente de una manera civilizada No hace falta striptease ni nada No hace falta ¿Vamos, listo? ¿Vamos, listo? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, ¿cómo se está pasando? Bien, ¿eh? Bien, sobre todo vosotros dos. Sí, ya sabéis. Bueno, vamos con el súper tema, temazo. ¿Os suena de algo back to black? Sí, ¿no? Buah. Se pone la cara de gallina solo de pensarlo. Ay, que las están peinando. Que es que ellas vienen con atrezzo y todo. Bueno, pues van a subir ahora dentro de nada al escenario. Laura, Paula y Milena. Son como un pack. Se han hecho muy amigas, no se conocían, pero se han hecho amiguitas. Entonces quedamos para ensayar, digo, fantástico. Y poco a poco de ahí a la fama, ¿sí o no? Sí. ¿Estáis ya preparadas? ¿Sí? Ala, venid. Que parece que vayáis de entierro con eso que os habéis puesto. Laura, Milena y Paula. Back to black. Back to black. He left no time to regret, kept his secret, with his time all saved by me. Me and my head high, and my tears try, get on without my God. You're all waiting back to what you know, so far removed from all that we went through. Oh, I've dread a troubled child, by your time's time, I go back to black. We only said goodbye with words, I tried a hundred times. You go back to her, and I go back to her, and I go back to her, and I go back to her. Eyes, I love you, my eyes, it's not enough. You look low, and I love low, and life is like a pipe. You look low, and I go back to her, and I go back to her, and I go back to her, and I go back to her. You look low, and I go back to her, and I go back to her, and I go back to her, and I go back to her. I go back to her, and 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 I go back to ¡Gracias! 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 No, I know that, no, I understand Haginagari Monkey Man Ay, 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 ay Tells you, baby, Haginagari Monkey Man Ay, 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 ay Tells you, baby, Haginagari Monkey Man Claro, les gusta el escenario, luego no se quieren bajar Les pica el gusanillo Primero están muy nerviosos todos Ay, ay, que va a venir a verme no sé quién Y luego es de, yo quiero cantar más Yo quiero cantar más Bueno, y tenemos a otra Peque Que lo hace fenomenal Laura Copobi, ¿estás por ahí? Un aplauso, ya la habéis oído Pero ahora la vais a oír de verdad ¿Qué vas a cantar, Laura? She is right on their own De Amy Winehouse ¿De quién, de quién? Que no se han enterado ¿De quién es? De Amy Winehouse Amy Winehouse Amy, va a Thin's Ride on their own Lo tenemos Vale, chicas ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rolling on the river, rolling on the river. You'll be rolling. Rolling, yeah. Rolling on the river. All right. All right. Rolling on the river. 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 Menuda marcha, eh. Queremos más de esto. Quédate tú, quédate tú. Gracias, chicas. Menuda marcha. Bueno, tenemos a otra malita. ¿Vas a cantar tú? Sí, creo que falta alguien por aquí. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Canto yo? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué quiere decir? Más suerte que yo. Y es una canción que le canta Amy Winehouse a un chico como diciéndole que debería ser más fuerte que ella. Porque se ve que es un blandengue el chaval y tal. Que está contando una historia. Callarse, callarse, público. ¿Blandengue? Cuéntala otra vez. Bueno, pues resulta que es una canción que le canta Amy Winehouse a su chico porque era un... Chicos, chicos, ¿qué era? Era un... Exacto, exacto. ¿Ahora... ¡Ahora puedes ser más fuerte que mí? You've been here seven years longer than me Don't you know you're supposed to be the man Not pale in comparison to who you think I am You always wanna talk it wrong I'm okay I always have to comfort you when I'm there But that's what I need you to do Stroke my hand Cause I've forgotten I love your love, joy Feel like a lady and you're my lady, boy You should be stronger than me But instead you're longer than frozen turkey But you always put me in control All I need is for my man to give up to his throne You always wanna talk it through I'm okay, yeah I always have to comfort you every day But that's what I need you to do How you care Cause I've forgotten All of your love, joy Feel like a lady and you're my lady, boy The respect I made you earn I thought you had so many lessons to learn I said you don't know what love is cut or crib Because it tells us if you're reading from some avatire script I'm not gonna meet your mother Any time I wanna grip your body over mine Please tell me why you're thinking Please tell me why you're thinking that's a crime I've forgotten all of your love's joy Feel like a lady and you're my lady, boy Oh yeah, you should be stronger than me You should be stronger than me You should be so fucking stronger than me You should be 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 stronger than me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a hacer un tema de Dina Washington, que era la cantante que más le chiflaba a Amy Winehouse. Tenía muchas, muchas cositas. Mamo mucho de ahí. Ya tenemos uno ahí que se ha puesto muy contento. ¡Yey! ¡Colegas! Vamos a hacer un tema que se llama Teach Me Tonight y se lo voy a dedicar a mi abuelita, que hace dos años que se murió. Pero que me está viendo, yo me he puesto tierna, pero es que hoy es su cumpleaños. ¡Cumplía 102! ¡Para ti, Nieves! ¡Vamos! 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 Situations where you give my love Teach me tonight Come on, Borja I'm not a love you Just know I love you Just another dance is mine Oh, 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 oh Very clear, my love Oh, baby, please, I love the clear, my love Gratuation, baby, please, my love Oh, teach me Oh, teach me Teach me Teach me, teach me Teach me Teach me tonight Teach me tonight Oh, yes Teach me tonight Oh, yes Ya está sonando por ahí detrás, incansable Felipe Cuchardi, veterano del jazz en Valencia Una suerte tenerlo aquí Igual que a Oscar Cuchillo Y a Gachome Perderos Que participa en todos mis proyectos personales Ese Gachome con la trayectoria incomiable Muchísimas gracias a todos por venir ¿Lo habéis pasado bien? ¿Queréis más? Bueno, de momento vamos a hacer una Que es la que tenemos preparada Luego ya veremos Y vamos a hacer un tema coral Que lleva por título Valerí ¿Os suena? Valerí Sí, ¿eh? Que suban las chicas, los chicos Todo el mundo Que suba para arriba Que vamos a hacer este último tema Que vais a poder repartiros los micros Porque solo hay tres Entonces lo compartís, ¿vale, chicas? Sí, vale No vamos a caber aquí ya Bueno, y ese fuerte aplauso para todo el mundo Que ha venido Y las chicas Y los chicos que han cantado Que lo habéis hecho súper bien Y Raquel Vente para acá Pues vamos con este Valerí Felipe No te veo ¿Eh? Vale Bueno, sometimes I go all by myself And I look across the water And I think on all the things What you're doing And I'm pretty preacher As I come home Well, my life's been advanced And I miss your gender And the way your life's been advanced I want you to form a novel Stop making a bone out of me Why don't you form a novel Valerí 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 You can never go to jail Put your hands out of the cell Digging a lawyer Hope you didn't catch a cell I hope you find a gone The man to wish to love you You can never go to jail Cause it's not come and come Well, my body's been a mess And I miss your gender hair And the way you like to dress I want you to come on over Stop making a fool out of me Valerí I want you to come on over Valerí 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 When I think of all the things What you doing In my head I can't make a choice Since I come to hell That's where mine has been advanced And I miss her gender hair And the way your life's been pressed Why don't you come on over So making a fool out of me Why don't you come on over Valerí 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 Gracias por venir a Laura, todos Laura, Milena, Raquel, Paula, Bárbara, Clara, Joan Frank, Esther, Boisés, también está con nosotros la pequeña María, también ha venido Judith, Flavia, Ana, Claudia, Clara, otra vez, Coni, 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 o sea, me he perdido ya, tío, o sea, ¿qué pasa? Cuánta gente, ¿no? Gracias por venir, aplausos para las chicas. Valeray, 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 Valeray. ¡Valeray! 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 ¡Oh, pai de Valerie! ¡Valeray! ¡I want you girl and over, Valerie! ¡Valeray! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Un fuerte aplauso para aquí! ¡Gracias! ¡Y estos magníficos músicos! ¡Gracias! Pon música, si no, no se van. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!